La cumbia se la queremos dedicar a aquellos caballeros que tienen una mujer guapa, bella, maravillosa. Para mi compadre Huguita Avilés, para mi compadre el famoso Nince, toda la banda con Famoso. ¡Vamos a velar! ¡Échale a Colombia! ¡Échale a la casa! ¡Cumbia! 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 ¡Esa mujer! ¡Cumbia! 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 ¡Esa! ¡Esto es una cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Echale a abrazos! ¡Cumbia! ¿Cómo dicen? ¡Cumbia! 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 ¡Esa noche para Huguita Avilés! La bala de perote Y la reja Salidera de ven ¿Y qué? ¿Cómo dices? El famoso pitufín Aleona pitufina A parte de guapa ¿Qué más? ¡Ay, muchas cosas! Báilala, amiga, yo te veo Así Esa lágrima, sí, su hermosa Keilani Te extraño Hasta casita Hoy y siempre con famosos Todas las DLC Que nos salude, mi vieja ¡El agua! ¡Mábanse! ¡Puros rocicuapo! ¡Puros rocicuapo! ¡Puros rocicuapo! ¡Qué sol! ¡Puros rocicuapo a la verga! ¡Cumbia! 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 Cumbia, báilala mi Samu, Samurai de Aguasanta, siempre con piel, échale el sabor, cumbia, esa noche con la voz de Guali. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!